Ah, el que se descoció fue Marco Cortés Mendoza, el diputado de Acción Nacional. A la mitad del sexenio dijo, pésimos resultados en economía, seguridad y combate a la corrupción, malas decisiones, muchas de las promesas siguió diciendo, han quedado incumplidas por lo que se percibe decepción y desánimo en la población. Este gobierno ha sido insensible para escuchar los reclamos de la oposición y para corregir el rumbo del país. Entonces, bueno, pues, a estas alturas, esta es otra cuestión que bastante se ha ventilado. Yo creo que el gobierno en estos tres años ha sido insensible, pero a la demanda de la sociedad, no de la oposición, porque los partidos han hecho su juego, como lo hemos visto en los años desde la transición, cada quien mira para su santo, de repente aprueban algunas cosas, de repente se oponen, pero esa es la ciudadanía la que ha ignorado el gobierno en muchos momentos, como por ejemplo cuando la designación de Medina Mora para la Suprema Corte de Justicia, como esta, la petición de una gran parte de la ciudadanía para quitarle el registro al Partido Verde, es decir, cosas que vemos que han movilizado a la gente y que no han tenido una respuesta concreta de parte del gobierno. Porque lo que dice el diputado es exactamente lo que hemos visto desde que hubo alternancia presidencial. La oposición no juega a tratar de construir, sino más bien juega a tratar de obstaculizar, sea el presidente que sea y del partido que sea. Esa es su obligación. Pero lo que necesitamos es que efectivamente sean mayormente escuchadas las peticiones populares, las necesidades de la nación en sí. Pues también el PRD se lanzó, exige la renuncia de Aurelio Nuño. ¿Por qué creen? Que porque está trazando su caminito rumbo al 18. ¿Quiere decir que el PRD le tiene miedo? Pues quién sabe cómo estén los entresijos de este asunto. El caso es que el PRD exige la renuncia del secretario de Educación por considerar que está haciendo campaña presidencial desde la Secretaría de Educación Pública. Oye, pero si él logra ponerle el cascabel al gato, pues es un mérito por donde quiera que le digas. Pues va a pedir el PRD a la Comisión de Derechos Humanos intervenir para frenar la represión contra maestros, que protestan contra la reforma educativa, y demandamos el retiro inmediato de elementos que sólo buscan intimidar y reprimir el movimiento democrático magisterial. ¿Y por qué nunca protestaron cuando los maestros de Oaxaca no trabajaban en años? Ahí nunca habló el PRD. Ahora que se están trabajando, ahora que están cumpliendo, no con lo que quiere Nuño, sino con la ley. Entonces ahora protestan. Y hasta donde se vio ayer, los federales protegieron la realización de la evaluación sin ningún conflicto. Hubieran protestado igual estos señores. Si hubieran golpeado los de la coordinadora a los maestros para evitar que asistieran a la evaluación, por favor, están perdidos. Estos sí ya se deschavetaron por completo. Bueno, están refiriéndose a la exagerada cantidad de vigilantes que la autoridad sembró para convertirse en una especie de amenaza. Sí, pero era la suficiente para evitar que se agredieran a los maestros que querían evaluarse, que eran bastantes, como se vio. Y sobre los que además se lanzó una amenaza inaudita, ¿no? Vamos a colgarlos de un árbol. Que continúa la amenaza, además. Es increíble. O sea, realmente es increíble que veamos ese tipo de circunstancias donde el grupo que amenaza, porque aquí la policía está haciendo su trabajo, o lo mandaron a las fuerzas federales para resguardar y proteger, que es en general lo que de acuerdo a la ley tendrían que ser las fuerzas de seguridad. Pero la otra parte, que en este caso son la disidencia o la asente, amenaza a los maestros, a muchos maestros, como lo ha hecho desde los últimos 15 años, si no van a los mítines, si no se presentan a las manifestaciones. Es decir, realmente vivimos el mundo al revés. Y entonces son casi unos santos la asente porque defiende los derechos y critica al gobierno. Discúlpenme, son gangsters. No, y aquí lo cómico, lo absurdo, es que los de la asente califican como traidores a los maestros que sí cumplen con su trabajo, que sí están tratando de participar en un orden que desde hace mucho se había perdido y los quieren, quieren cambiar los papeles. Aquí como que los buenos aparezcan como los malos y los malos como los buenos. Es obligación de la izquierda. Acuérdense que López Obrador también hizo todo lo posible por defender a la coordinadora. Sí, y puede ser la obligación de la izquierda, pero también deben hablar por causas justas, razonables, pero esto, perdón, pero es una estupidez. Sí, o sea, es la de izquierda, pero la cavernaria, la atávica, la que no ha transformado, la que no es moderna, la que es doutrinaria, la que es, si tú no estás conmigo, entonces estás contra mí. Sí, esa no es una izquierda que necesita México, México necesita una izquierda moderna, o sea, que verdaderamente se sume a defender las causas de la sociedad, del pueblo, pero en términos de la ley, la justicia y las instituciones. ¿Hay de esa? No, es lo que necesitamos. Esa es la izquierda.